Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las seis de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, reclamadores, ustedes. Y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Sí, usted está en Bonita Radio, y esto es De Letras. Hoy es jueves y son las seis de la tarde. Emilio, saludos. Saludos, querida, Dinora Marzán. Qué falta tú me haces. Qué falta tan inmensa. Tan inmensa. A mí, a todos, todos los que vienen aquí. Cuando tú no estás, todo el mundo emulamos, te invocamos, te prendemos velas imaginarias. Y yo a ustedes igual, hace falta venir y estar en contacto. Voy a empezar hoy, Emilio y amigos y amigas, con un comunicado de prensa del Pen Club de Puerto Rico. Dice que el Pen Club exige ese informe cómo se va a fortalecer la enseñanza del español en el país. En el contexto del análisis del Plan Decenal de Educación, la Junta del Pen Club de Puerto Rico levanta su voz trayendo al análisis que no es solamente cuestión de tiempo, sino de contenido y compromiso. Los informes de los últimos años del College Board son alarmantes. Revelan un continuo deterioro, una pobreza expresiva, una falta de comprensión de lo que se lee, que solo consigue perjudicar y atrofiar la inteligencia cognitiva y el desarrollo emocional del estudiante. Estamos ante una epidemia de analfabetismo funcional que se traduce en un maltrato sostenido contra nuestra niñez y no hay tiempo que esperar. Nadie se llame a engaño. La falta de énfasis en el español y su deterioro en la enseñanza afecta la inteligencia de una juventud que no puede expresarse con soltura, ni escribir un párrafo coherente, ni desarrollar una idea clara. El problema es grave, pero tiene solución. Si hay voluntad de defender la educación, la cultura, que son sinónimos del progreso económico y espiritual para los pueblos. El Pen Club de Puerto Rico defiende el derecho inalienable de los niños y los jóvenes de aprender bien su lengua materna y pide al gobierno, al Departamento de Educación, que se le informe al pueblo cómo se va a fortalecer la enseñanza de nuestro vernáculo, el español, en nuestras escuelas. Es tremendo, es alarmante y yo creo, amigos y amigas, que efectivamente, si la expresión está impedida, el pensamiento está atrofiado. Hubo una vez un anuncio que decía... Pensamiento defectuoso... Algo así era, ¿verdad? Idioma defectuoso... Pensamiento defectuoso, idioma defectuoso. Sí, sí. Eso fue creación de mi jefe, Luis López Nieves. Ok, desagrado, sí, sí. Yo recuerdo que era de un servicio público de la universidad. Así que vamos a ver cómo nos unimos y fomentamos la enseñanza de nuestro idioma y de una vez le damos espacio a tanta gente creativa, tanto escritor joven... Y no tan joven. Y no tan joven, pero ciertamente nuestros clásicos y los escritores contemporáneos son excelentes, no tenemos nada que envidiarle a nadie. A nadie. En cambio, hay todo un boicot silencioso contra nosotros, contra los escritores. Mira, yo creo que, Dionisio, ha sido providencial la lectura de ese comunicado de prensa. O sea, ¿cómo nosotros logramos solidificar un país que está mutilando su lengua constantemente? O sea, su elemento de comunicación. Y yo quiero recordarte que cuando Nimrod, después del diluvio, trató de hacer una torre bien grande, la forma que hubo, digo, esto es parte de los enfoques bíblicos, de que no se lograra construir, fue que se metieron tantos idiomas uno detrás del otro, que no hubo coherencia y la gente no se pudo comunicar. La torre de Babel. Entonces, ¿qué pasa? Estamos llegando a un momento en que nuestro idioma se mutila. O sea, entonces los flancos son tantos. La radio, la televisión, la misma prensa, el niño que tiene, tiene una invasión de, un ataque frontal constantemente de deformaciones del idioma, que es terrible. No, y sobre todo ahora la nueva forma de comunicarse con estos aparatitos. Mira, yo no puedo, yo escribo como escribo. Yo no puedo poner por, espérate, está llamando Marí Ramos Rosado. Bien, que es nuestra invitada que ya está por llegar, pero yo tampoco, yo me niego a hacer algo así. Yo trato de mantener y acentuar cuando estoy mandando mensajes de texto, porque no se puede. Hay que, de alguna forma, levantar el estandarte. Y hablábamos sobre esto previo a que llegue nuestra invitada, que ya está. La lluvia, la lluvia, la lluvia, ya está llegando. Ya está llegando. Me acaba de llamar. Pero te comentaba que nosotros podemos hacer muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablarles a nuestros niños como si fueran... Retrasados. Retrasados mentales. Retrasados mentales. Empezamos desde que son chiquitos. ¡Ey, qué cosa muy tinta de papá! ¡Tindo, timbu! ¡A ti! Creamos un dialecto. Sí, sí, sí. Que yo presumo que cuando yo digan, Dios mío, pero qué es tu... ¡Qué tonto! Tú sabes que yo nunca hice eso con mi hijo. Yo a Emilio siempre le hablé como un adulto. Oye, a Emilito... Y siempre, claro, hay momentos que uno es más tierno que en otros, pero... Sí, pero eso no quiere decir que tú deformes la expresión. No, no, no. Y claro, tengo que confesarles que mi hijo entiende mejor el inglés que el español, lamentablemente. Y eso es así porque se hizo fanático de unos programas en inglés, porque siempre estudió en escuela pública. Se hizo fanático de unos programas en inglés y para entenderlos, unos cartoons, unas caricaturas, para entenderlos, pues entonces aprendió, se forzó a aprender en inglés. Fíjate qué interesante. Y lo sabe a la perfección. Pero me da mucha lástima, entonces, a veces cuando me dice, papá, ayúdame con este trabajo escrito, corrígemelo. Y entonces yo puedo ver que me dice, ¿qué se me hace más fácil en inglés? Y eso me duele, porque es mi idioma, ¿no? Claro, claro. Y el español es precioso. Es precioso. Es precioso y es completo. No sé, yo no creo que haya una forma más hermosa de expresar el amor que nuestro idioma. Pero, en fin, hablábamos ahorita del texteo, que es una deformación sobre una deformación. A veces hay textos que yo no entiendo lo que me dicen. Porque, ¿cómo pude llegar a la conclusión de que una X es por? No es fácil, pero el peor todavía es que muchos de los celulares y de las tabletas tienen la capacidad de autocorregirse. Y realmente se han creado disparates. El otro día mi hijo me presentó un disparate que yo le mandé y se asombró muchísimo. Y estamos dándole aquí, estamos dándole la bienvenida a nuestra querida, Marí Ramos. Saludos. Qué bueno, Marí, que estás por aquí. Estoy por aquí. Saludos, saludos. Gracias. Acomódate, acomódate. Me voy a acomodar, que estoy feliz. Cuéntanos. Pues estoy feliz por muchas razones. Primero, acabo de llegar de Perú con Demirio del Carril. Estuvimos en la Feria del Libro con Mayra Santos y todos los escritores. Pero miren, estoy tan feliz porque mañana presento mi libro aquí en Puerto Rico. La primera presentación después de premiado. Se va a premiar en la Asociación de Profesores Puertoriqueños Universitarios en la APU. A las 5 de la tarde lo va a presentar el doctor Daniel Nínez Trella. Y la doctora Carmen Centeno Añese. Pero saben también por qué estoy feliz. Porque además, por fin, el especial del Banco Popular me llamó para actuar. Para el especial. Nos cuenta ahorita. Vamos a una pausa y regresamos. Sinestesia, un espacio dedicado al cine moderado por Shemi González, Ejeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Este programa parece un reality, ¿verdad? Definitivamente. Así es que Marinos estaba hablando de... Estoy feliz. Que estaba feliz porque va a entrar en el proyecto anual del Banco Popular. Y me invitaron a hablar de cosas que me gustan, de la música. Mucho. Me encanta la música. Y el libro es musical. El libro... Mañana es la presentación de tu libro. Mañana es la presentación. Va a ser a las 5 de la tarde. Y estoy feliz porque estoy viendo... Claro, la primera edición de este libro fue en el 2011. En diciembre del 2012 recibo la grata noticia que el Pen Club le dio un reconocimiento. Y entonces, en enero, empezando el año 2013, el Instituto de Literatura Puerto Riqueña lo premió como libro de investigación y crítica literaria. Pero lo que estoy sintiendo es una cosa muy bonita. Que estoy viendo ya por primera vez que ya sé que el libro ha caído en lectura de personas y oídos profundos. Porque el libro... Yo estoy haciendo unas nuevas aportaciones para el siglo XXI desde la perspectiva de las artes. Cuando digo las artes, incluyo cine, literatura, música, danza, todo lo que tiene que ver las humanidades y la historia. Incluso hablo de términos lingüísticos que hay que superar. Por ejemplo, sugiero que el libro, el elemento afronegroide en el español de Puerto Rico, es un libro que ya debe ser revisado y superado. Es valiosísimo, valiosísimo. El que lo tenga no lo bote ni lo resérvelo. Pero lo que estoy planteando es que se le debe hacer una nueva revisión. Porque ya ese libro se escribió en el 62, el doctor Manuel Álvarez Nazario, desde la perspectiva lingüística. Y ya usar el término, por ejemplo, negroide es obsoleto. Porque el término negroide es un término despectivo que apela a ridiculizar las características de las personas negras. Desde la perspectiva del cine, estoy planteando un artículo que se llama Hacia una liberación artística de la negritud. No más negros ni negras de víctimas. Desde la literatura, que estudió a Mayra Santo, Ivonne Denny, Yolanda Arroyo, que Yolanda está haciendo unas aportaciones, está avanzando ahí bastante. Porque Yolanda está trabajando ahora mismo la negritud, las mujeres, pero ella desde la perspectiva de la diversidad como lesbiana. Y es otra nueva visión. Un lente nuevo. Es un lente nuevo y una mirada distinta. Que yo también estoy teniendo que ejercer la mirada. Desde la perspectiva histórica, estudió a Mirta Mejía, que está haciendo unas fuertes críticas a la Facultad de Humanidad de la Universidad de Puerto Rico. Desde la perspectiva histórica, por ejemplo, ella plantea, que estoy totalmente de acuerdo con ella, que hacen falta, no se estudian, por ejemplo, no se conocen las culturas negras que llegaron del África a Puerto Rico en el siglo XVI y al Caribe, porque no tenemos, no se estudian las lenguas de estas culturas africanas. Y al no estudiarse las lenguas no conocemos, porque no todos los africanos que llegaron a Puerto Rico eran de los mismos lugares. Y segundo, que no se contratan profesores de paleografía para estudiar lenguas antiguas. Y cuando se contrata uno, pues es porque alguien se va a graduar y lo contratan. Entonces esto se convierte en un ciclo vicioso, porque al no tener el profesor de lenguas antiguas, no pueden existir los estudiantes que avanzar en estudios de las culturas africanas, porque esas lenguas no se conocen. Y entonces cuando se hacen los estudios de la poesía, por ejemplo, las canciones en bomba que están en lenguas creol, muchas en lenguas que decimos como si fueran una lengua ahí que extraña, no hay los estudiosos. Por tanto, el libro está haciendo unas aportaciones desde la perspectiva de la danza. El discurso. Dos más negros ni negras de víctimas. Se acabó. Hay muchas negras y negros exitosos. ¿Por qué vamos a tener que seguir presentando a los peces de víctimas? Y ya Yolanda está entrando en el tema de la diversidad, porque ya hay un movimiento bien fuerte de no defensa de los homosexuales, defensa de las lesbianas, defensa de los transvestis, defensa ahora. Ahora estamos en la época de la equidad. Yo creo que ahora es que la cosa va a avanzar. Y en el caso mío, pues yo lo contrapunteo con la negritud. Así que yo me estoy fiando en el caso, estoy siguiendo bastante de cerca a Yolanda, a Arroyo, Pizarro, porque quiero ver cómo empiezan a trabajar las negras y las lesbianas desde la perspectiva de la negritud. Porque es bien interesante, y lo estoy lanzando aquí, estoy haciendo esa investigación, el tema de los hombres y mujeres lesbianas y homosexuales negros son pocos. Y los escritores que son homosexuales, que yo conozco negros, lo verbalizan públicamente. Que no hay que verbalizarlo, pero quiero decir... No escriben sobre eso. No escriben sobre eso. Hay uno, hay uno. Hay uno. Roberto Llanos. Es un... Ese teléfono. Esto es un reality. Roberto Llanos. Entonces, Roberto Llanos, dime, dime de Roberto Llanos. Roberto Llanos va a publicar su primer libro, estuvo en la antología de Pingazos, él es parte de La Tuerca, y entonces va a tener... La Tuerca es una editorial. Es una editorial. Sí. Va a sacar un libro de cuento. Sí, de cuento, y él es abiertamente homosexual, y es evidentemente negro. Así que... Oh, pues hay que ver ese libro, ¿y cuándo sale? Próximamente, pero lo puedo comunicar contigo, porque es interesante... Pues Yolanda ha hecho una gestión por... O sea, pero es bien interesante el caso de Yolanda, porque Yolanda ha trabajado mucho eso, a nivel del personaje de ella, de Yolanda... De la persona. La persona. No de personaje, de ella la persona. La persona, estoy de acuerdo contigo. La persona es Yolanda. Pero también tiene que trabajar lo más en la literatura. Pero entonces, bueno, no sé si es lo que ella quiera, porque Las Negras fue un maravilloso trabajo. Yo creo que... No, 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 yo no estoy hablando, no estoy hablando desde la perspectiva que tiene, ni debe, es que como escribió Caparazones, yo le hice la observación a ella personalmente, de que vi que... Menciona que La Chica es negra, pero nada más. No se ve el personaje... No se... Tú sabes. Sí. Déjame decirte que yo, a mi opinión, y no sé si Yoli me está escuchando. Ella no lo escucha, sí. Sí, ella lo escucha. El libro de Las Negras es un libro que para mí es de los más importantes que se ha escrito en la preparación. Es precioso. Es precioso. El cuento del medio, que no me acuerdo el título, el que está en el mismo medio, son tres cuentos, el del medio, para mí es el cuento más maravilloso que yo he leído hace mucho tiempo. Y no solamente eso, Yolanda está trabajando tan y tan rápido, que me lo traje conmigo, que acaba de sacar otro libro, porque lo tengo aquí, de las palenqueras. No sé si está... Ah, la antología. La antología la tengo en la mano. Palenque, antología, esta me llegó ayer. Está preciosa esa antología. Antología, Palenque, antología puertorriqueña, temática negrista, antirracista, africanista, y afrodescendiente. ¿Sabes? Yo me siento bien contenta, los que tengo... Yolanda, gracias. Ella es la maestra. Ella es la madre, ella es la maestra, sí. Yo tengo que decir a Yolanda, que le agradezco tanto, que se haya interesado en el tema, porque si ella no escribe... Si no tengo... Si no hay persona escribiendo el tema, no hay investigación. Exacto. Yo no puedo subir como investigadora en la línea, porque es dialéctico. Así que ella se ha interesado en esa línea, y me alegra mucho que lo esté haciendo. Me acabo de recibir el libro, y es de agosto de 2013, Editorial Boreales, Narrativa y Poesía. Tiene una antología completa. Roberto Ramos Pérez le escribió el comentario crítico atrás. Quiero decirle que estoy... Esto me llegó calientito ayer, y lo estoy ahí... Bueno, mirando. El negro es una causa. Los amamantados, Cárdenegra, el exilio... Y son por diferentes... Mayra Santos. En lo del exilio de los asesinos. Después de clase. Ese es Emilio del Eje. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. ¡Tú estás! Miren, ustedes saben una cosa, lo estoy mirando en este momento, yo he estado en entrevista, porque como mi libro se presenta mañana, hoy, y esto me llegó ayer por la noche, yo he estado en entrevista arriba y abajo, pero me lo traje, me lo traje, para hacerle la promoción. Gracias, Yolanda, que está haciendo un trabajo encomiable y valioso con el tema. ¿Histórico? Histórico. Una gesta histórica. Sí, ella está haciendo una gesta histórica. Ella está haciendo una gesta histórica. Bueno, aquí está también el séptimo encanto de Dinora Marsanga. Mira por allá, buena gente, esa muchacha. ¡Está todo el mundo! Y el canto del cimarrón de Dinora Marsanga. ¡Exacto! Es decir, que yo lo recibí alante. Tú ahorita estabas diciendo algo que tiene que ver con el inicio de nuestro programa. Sí. En el inicio del programa, yo estaba leyendo un comunicado de prensa del Pen Club y el Pen Club hace un llamado de la urgencia de que se enseñe el español en nuestras escuelas porque nuestros estudiantes tienen serios problemas expresivos, escritos y verbales. Eso es así. Y hay un analfabetismo funcional. Tú decías que si tú no conoces la lengua de los africanos, no puedes hablar de la historia, que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Eso es así. Si tenemos esa deformación lingüística, pues eso permea el análisis histórico, el análisis existencial. Eso es así. Yo acabo de venir, yo he estado, miren, yo estoy desde las 6 de la mañana, sabe, en pie, y de entrevistas y conferencias. Acabo de escuchar a la doctora Carmen Centeno Añese que leyó la conferencia magistral de inicio de semestre en el regional de Bayamón y ella planteó en su conferencia hacia una lectura democrática, de la educación democrática. Y ella plantea que para que exista una educación democrática tiene que haber una buena enseñanza en español de los estudiantes. Porque se está hablando de enseñanza en inglés, pero ¿dónde está la enseñanza en español? Exacto, pues. ¿Ya nos vamos de pausa? Ay, siempre nos quedamos ahí en el momento. Es que cuando se está con Mari, el tiempo vuela. A mí me pasó. Vamos a la pausa y regresamos. Acabo de estar en el programa de Marilyn Pupo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerden, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas cohibir. Somos hijos de Aguaipana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. ¡Gracias! Pero Benillo, que voy a ir a medar este aquí. Vamos. Vamos a, empezamos ya. De andar solitaria. Bueno, cuéntanos, esta presentación va a ser mañana. Esta es mañana en la APU, Asociación Puerto Riqueña de Profesor Universitario frente al Centro Estudiante a las 5 de la tarde. Doctor Daniel Nina, Estrella y Carmen Centeno Añese. Como yo estoy de celebración porque fue un premio que le dieron al libro, la segunda va a ser el 12 de septiembre, jueves, en la tertulia a las 7 de la noche. Ahí lo presentan los poetas Alberto Martínez Márquez y Alina Luz Santiago Torres. El 12 de septiembre natalizó Pedro Alviso Campos. El 8 de octubre, Muerte del Che Guevara, va a ser en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Eso es un martes. Ahí lo presenta Bob Phil, un etnomusicólogo del Conservatorio de Música, el doctor Bob Phil, y lo presenta la doctora Carmen Centeno que es profesora Giañese. Y cierra el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, porque el 31 en las calabazas, pero el 1 del Día de Todos los Santos, cierra en el Conservatorio de Música con el profesor y estudioso de la música, Irán Guadalupe, el que escribió la historia de la salsa, y la profesora poeta, poeta no, escritora, investigadora y bailadora de Bombi Plano y folclorista, Norma Salazar. Y ahí cierra... La mala Norma, yo adoro a Norma. Y es en el Conservatorio y va a terminar con Raúl Berrío en los tambores, José Manuel y Ana Bayana, Chocorta me prometió llegar, ahí es que Chocoba y va a ver hasta salsa. Mira, yo me llamo mucho la atención tu estudio, Mari, porque algo tiene Maris Ramos, no solamente la persona de Maris Ramos, de verdad que eres sumamente agradable, buena gente, eres como, eres la versión caribeña, puertorriqueña del demonio de Tasmania, bollegas y alborotas todas, a nosotros nos encanta, que llegas a los sitios. Pero además de eso, estás partiendo de una, de otros ejes dentro del estudio de la negritud y es el arte, la música, la literatura, esa fusión que estás haciendo me parece bien importante porque está haciendo que la gente, porque es bien fácil sentirnos, sentirnos esas raíces negroides cuando estamos escuchando Bomba y Tupelera. Entonces ahí como que, ah, qué fácil es, ¿verdad? Pero entonces tú estás trayendo eso y lo estás extrapolando con lo que son tus estudios. Así que me parece sumamente pertinente porque es bien agradable. O sea, es como, qué bueno es escucharlo en los proyectos que estás haciendo. Pues yo también quiero decir de ti que me encanta que estés en este programa. No lo habíamos planificado. No, no lo habíamos planificado. Ellos son de una sociedad de elogios mutuos. Porque Emilio del Carril, no, porque mira lo que voy a decir de Emilio, tengo su libro de micro cuentos, lo estoy leyendo y no solamente me llama la atención su micro cuentos, sino que yo quiero que ustedes sepan que él también está rompiendo un eje desde la perspectiva de los escritores. Porque los escritores todo el mundo se los imagina en la academia que salen de humanidades y que lo que trabajan todo el tiempo es en esa área. Y él es, nada menos que trabaja en un laboratorio. Por tanto, rompe un esquema de los escritores. Yo quiero que tú sepas que eso yo lo conversé con Daniel Nina. Daniel Nina le encanta también. Porque también hay que romper esos estereotipos. Los escritores no tienen que ser todos de humanidades. Hay escritores, Betán será del escritor y era médico. Y era médico. Por tanto, está rompiendo esa visión y volviendo a lo del lingüista negrista, poesía negrista, el elemento afronegroide que lo usa el señor Manuel Álvarez Nazario en su libro como título. Estamos planteando unos investigadores que la terminación oide en español suena despectiva porque regularmente cuando se usa el término un partido fascistoide, un niño mongoloide, un partido comunistoide, es siempre despectivo y entonces debemos evitar hasta donde sea posible también esos términos de negroide, sino decir, poesía negra, de la negritud. esto está hoy poseído. Gotitas del saber. Gotitas del saber. Bueno, en fin, una cosa que quería compartir con los amigos y amigas. La visión de la doctora Ramos es una visión de muchos años. Ella no es una estudiosa que empezó los otros días. Marí lleva siendo una voz sola en el desierto por muchos años, pero sin pausa, sin prisa, con perseverancia y con método. Eso es así. Por eso es que hoy estás cosechando. Sí, estoy cosechando. Yo me siento bien contenta de que existe una Ivonne Dennis, una Yolanda Arroyo, una Mayra Santo, incluso Emilio del Carril, un Daniel, un Daniel Nina, porque el detalle es que ya el tema de la negritud tenemos también, está bien que si tú eres evidentemente negro y lo investigas, uh, chévere, pero también ya yo en mi planteamiento estoy haciendo ya un llamado a un pase de batón de relevo que necesariamente tú no tienes que ser evidentemente negro para que el tema te interese. Lo que tienes que hacer es desarrollar esa mirada para que lo puedas ver y empieces a crear como escritor y escritora esos personajes negros en papeles liberadores y esos personajes mulatos en papeles liberadores que no sigamos repitiendo los prejuicios heredados del esclavito. Exacto. Sí, porque que esos se quedan atrincherados aquí. Es más, tú puedes ser de test negra y desarrollar personajes no liberadores negros eso se llama visión del mundo lo estudió Lucien Goldman o sea que tú puedes incluso tú puedes ser mujer y escribir y que tu visión del mundo sea machista machista es bien interesante eso y hay que tener mucho cuidado porque esas costuras ideológicas van a a filtrarse en nuestra literatura eso es así se filtran y entonces ahí es que llego yo a hacer mi lectura crítica y que y visual y visual yo nunca me olvidaré que en la presentación de historias para morderse los labios de Yolanda Pizarro un libro que hicimos con Pasadizo María Ramón se levanta y Dios dice yo tengo una pregunta ¿por qué es que la protagonista es blanca la modelo de la portada es blanca y Yolanda Arroyo me encanta porque eso era una pregunta muy difícil muy difícil cualquiera hubiera patinado Yolanda Arroyo dice es que a mí me encanta la mujer blanca que yo diga y entonces yo le pregunté también lo de la mariposa porque la mariposa que le sale de la boca es blanca no es una monarca ah ok pues la mariposa es negra está bien la que le sale blanca es Sal of the Lamb la película en la película yo sé que jugué con eso porque lo que quise en esa pregunta lo que yo quise hacer fue que eso fue en el Ateneo sí hace muchos años un par de años yo lo que quise hacer ver porque yo me paso miren yo quiero que ustedes se vean yo me paso muchas veces en performance el performance mío es yo me leí Augusto Boal yo practico la técnica de Augusto Boal técnica del oprimido que es que muchas veces tú decides actuar solo y actúas solo porque no tienes tiempo con preguntas provocadoras que al igual tú sabes la respuesta pero quieres traer la atención del público para que se fíe en ese momento lo hice con esa intención porque para que puedan ver que no solamente el tema racial se puede ver en el discurso escrito sino las imágenes del cine hablan las imágenes de la televisión hablan e incluso los ponentes cuando están sentados yo analizo muchas cosas a veces decido apagarme la ropa los colores porque los colores hablan los colores de la ropa miren ahora mismo yo estoy bien preocupada que ya me dijeron Mari tienes que ver que con colores pasteles y yo estoy buscando que pasteles yo creo que yo no voy a seguir las intrusiones porque yo tengo mis colores son bien chillones pero los que tienes ahora son pastelos estos son pasteles si yo fui con pasteles estaba iba a grabar para el empujo y tengo las uñas pintas de anaranja de chillón a mi me gustan los colores llamativos bien caribeños pero todo eso porque que pasa se nos educa que para ejemplo para tu conseguir trabajo unos colores grises pasteles claro no pintarte los labios de rojo no usar pantallas grandes a las mujeres alisando los cabellos y esos anuncios de televisión que yo veo que salen champú tú te poniste y te lavas la cabeza mueves la mueves así rápidamente y te cae el cabello en su sitio bueno eso serán a las que tienen el pelo la asio en el caso mío no me cae tan rápido tengo que acomodármelo con el afropi y con las manos vamos a decirle a los amigos y amigas la presentación y el nombre del libro el libro que tenemos el mío se llama destellos de la negritud investigaciones caribeñas de isla negra editores la portada del libro la pintó Daniel Lin se llama iniciación una portada preciosa Daniel Lin un pintor de loiza y profesor en humacao de arte la contraportada la escribió la doctora Alina Luz Santiago Torres y está en todas las librerías de Puerto Rico y especialmente en la librería de la mágica la tertulia la universita y hasta en Mayagüez porque Paré está haciendo la distribución con Juan Paré ok perfecto Paco 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 y eso es mañana a las 5 de la tarde en las facilidades de la APU y hay una serie de presentaciones si usted no puede ir mañana usted puede ir el 12 de septiembre a la tertulia puede ir el 8 de octubre o puede ir el 1 de noviembre al conservatorio y esta edición la segunda tiene algo bien especial además de ser premiada tiene un cintillo yo la amplié yo le añadí investigaciones como por ejemplo le hice un análisis al libro de Roberto Ramos Perea escritores negros del teatro puertorqueño del siglo XIX y fíjate que Ramos Perea eso es otra cosa que planteo en este libro que ya no podemos ya se tiene que crear el centro de investigación de la negritud como la biblioteca de altura Alfonso Chomben porque ahora mismo a Roberto Ramos Perea le tomo ese libro ve casi 20 años sacarlo porque somos investigadores muy solitarios con poco dinero y poco ayudante de cátedra yo en mi caso eso es paso a paso gracias a Dios que ahora ha salido una Yolanda Arroyo y una gente por ahí que me tir y me ayuda pero yo y vos Dennis pero yo estoy eso es a paso a paso y dando clase de tiempo completo en la UPI pues uno tiene que hacerlo cuando pueda pero ya yo estoy planteando y tengo unas citas habladas con unas personas importantes que se tiene que ser que crear ya el espacio en Puerto Rico de investigación de la negritud yo creo que eso es una una lucha que hay que hacerla si hay que hacerla porque existe la mira la biblioteca Arturo Alfonso Chomber puertorriqueño que se fue de Puerto Rico en el siglo XIX y que murió en Nueva York fundó la biblioteca más grande de investigación de investigación del tema negro y yo pregunté en mi curso de la mujer negra esta semana que si sabían quién era Arturo Alfonso Chomber nadie sabía quién era Arturo Alfonso Chomber y son estudiantes del recinto que se dice la vanguardia está allí la crema de la crema y el curso lo cogen estudiantes que son de segundo es un curso interdisciplinario de estudiantes de segundo tercer y cuarto año ya que ya se supone que hayan tenido un contacto con el tema aquí hay que mencionar que Víctor López es de la primera gente que ha asumido la difusión del trabajo sí lo está difundiendo a nivel de la comunidad popular de hecho él piensa ahí mañana él me dijo que iba a la actividad nos vamos a una pausa y regresamos enseguida en de letras con la doctora María Ramos Rosado se mira con las manos y se toca con los ojos veo veo que ves que miran las líneas de tus ojos color forma vacíos imagen y texto en veo veo el primer museo el primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde sábados alternos por bonita radio en línea con tu mundo todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti todo lo que quiero te habla René de calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar no es golpear no es obligar amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja detente y piensa usa la cabeza usa el casco busca ayuda habla con alguien pon distancia protégela y protégete abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad el amor no mata no agrede no controla el verdadero amor libera únete a Proyecto Matria prensa comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista que no muera una mujer más todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí esto es de letras hay que decirlo hay que decirlo y estamos con la profesora Marí Ramos que es un día de fiesta sí estar con Marí es un día de fiesta está diciendo Emilio del Carri que es interesante que la marginación en Puerto Rico en el centro de la isla también ha sido con personas rubias de ojos azules hay comunidades enteras incomunicadas sin tener sin tener buenos servicios de agua potable ni educación ni educación porque el centro de la isla es interesante la distribución étnica que tiene Puerto Rico entre las costas y el centro eso es así hay que hacer un estudio yo oí a la doctora Carmen Centenoñese y salí de allí muy preocupada porque ella su conferencia la documentó con estadísticas y con el centro de investigaciones estadísticas que he dicho lo invité para la actividad al profesor se llama Didier que prometió ir también a la actividad de mañana porque ella planteó la gran cantidad de población casi analfabeta en Puerto Rico y los que viven en condiciones económicas terribles del área de por ejemplo Comerío por allá Naranjito y dice que la universidad porque como ella estaba dando la conferencia magistral está diciendo que la universidad tiene que hacer poner atención a esto porque una gran cantidad de estudiantes pobres no están en la universidad y yo estoy de acuerdo con ella que es una es una forma también de de marginal y de controlar el control claro ¿verdad? porque a nosotros nos pasó yo vengo de caserío yo alcancé la educación para cuando yo alcancé la educación tú tenías que ser muy bueno muy fajón y vienes de escuela pública claro yo también y yo también nosotros somos el producto de la escuela pública todo el tiempo de la escuela pública así que entonces cuando uno es mujer mulata y pobre ay lo que te diga el horóscopo no lo creas no lo creas eso está bueno lo que te diga el horóscopo y entonces si uno es mujer mulata pobre libre pensadora feminista y de ideas políticas contraria a la hegemónica ay bendito bueno yo tengo que añadir algo sí novio porque yo era pobre pobre entonces encima de eso tenía una característica era que era bien fácil de que me hicieran acoso bullying porque era sumamente gordito cuando era chiquito así que además de eso y yo vengo de escuela pública también mi hijo viene de escuela pública todas las carreras científicas de mi hijo así van a escuela pública lo que es lindo no no hay toda una serie de prejuicios ella estaba planteando que una palabra yo tomé nota de muchas cosas que ella dijo que tenemos que aprender del sistema PAE algo así de la UNESCO de un sistema que existe para que haya una igualdad a todo a todo nivel en los sistemas universitarios y los sistemas educativos porque la cosa está que se explica y se extiende sí 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 y aquí en Puerto Rico iniciamos el programa con con el comunicado del Pen Club y la preocupación mira ahora mismo hay un issue sobre el plan a 10 años si no hay compromiso y no hay contenido puede ser a 20 años y no pasa nada el issue no es el tiempo el issue es el contenido ¿cómo es que vamos a fortalecer el pensamiento crítico la expresión escrita verbal la comprensión tú tú buscas un muchacho de escuela superior y el vocabulario que tiene es bien limitado 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 pero Dinora es que si hiciésemos si hiciésemos en muchos casos yo yo estuve dando adiestramientos a profesores de escuela pública mucho del problema viene de que los mismos profesores tienen unos problemas en el idioma tú le preguntas a profesores de español y de inmediato le dicen es que a mí no me gusta leer ahí está a mí eso me da una gripe en el espíritu eso o sea cuando a mí me dijeron eso decía ajá ay Dios mío eso es terrible sí ahí está estamos convirtiendo nuestras islas que esto es algo bien importante en una factoría voy a utilizar la palabra una factoría de diplomas aquí donde quiera se gesta un diploma con facilidad con facilidad entonces que todo el mundo tiene un diploma pero no está preparado que son otros 20 dólares son otros la situación es crítica de todo lo que la doctora nos ha traído hoy me provoca mucho esa creación de ese instituto sí eso yo creo que Marí eso eso tiene que ser eso es ya ya eso tiene que ir no no eso ya cuando se empiece a gestar yo los voy a llamar porque es que ya tiene que salir eso porque ya no puede no aguanta más ahora mismo yo con mis investigaciones por ejemplo me siento a veces bien solitaria en la UPR en Río Piedra porque por ejemplo los profesores que investigaban esa línea muchos han muerto por ejemplo tenemos al profesor Emanuel Febre se retiró doctor Manuel Febre de Ciencias Sociales se retiró Piri Fernández que le interesaba pues ya murió Cedamonilla ya no está en la universidad ni el Falcón que es uno de los que el tema le interesaba pues no está en la universidad y ahora me enteré que está delicado de salud sí está muy bien entonces se ha ido esta generación de estos temas y yo terminé el programa de la entrevista que me hicieron en la UPR en Radio Universidad para Puntalo diciendo que hago un llamado porque yo quiero hacer un pase batón de relevo porque no aguanto sola esto esto es mucho para mí que ya los jóvenes se interesen en esta temática y que empiecen los jóvenes hay que pasar el batón los jóvenes se interesen en esta temática y de alguna manera la quieran trabajar yo sé ya de mucha gente afuera en la Academia en la Bumbi la Plena Jerry Ferrao está investigando José y los hermanos Emanuele pero yo estoy hablando de dentro de la universidad afuera yo pienso que se está haciendo lo que afuera necesita es ese instituto para poderle dar un poco de cohesión para que sirva de pivote también y no te parece fíjate también quizás se puede incluir a personas que se han instalado dentro de nuestra sociedad por ejemplo Miguel Ángel Fornerín negro de la República Dominicana pero lleva años aquí muchos de sus libros de crítica literaria son para Puerto Rico o sea son los libros de aquí estoy de acuerdo contigo yo lancé estos nombres porque son los que me vienen a mente rápidamente pero definitivamente yo estoy pensando en una cuestión más caribeña claro tienen que incluirse gente de la República Dominicana y que están instalados por ejemplo un Carlos Roberto que está aquí que lleva 45 años Eugenio Cuevas que lleva años aquí en Dominicano tenemos cubanos que saben mucho del tema como Ricardo Cobián lo que pasa es que Ricardo hizo unos congresos sobre el tema hace años y él fue director de actividades culturales y en la IUPI lo organizó pero ahora está dirigiendo Sala B que es mi colega de departamento Ricardo Cobián sí y es cubano pero lleva muchos años aquí que pasa por puertorriqueño todos decimos que es puertorriqueño hay una cantidad de personas sí que están por ahí pero que esto necesita como una cohesión de pivote porque está totalmente sí, sí para que se organice debe haber pero es cierto hay que felicitar a Marí porque realmente yo no había visto lo que tú estás haciendo no lo está haciendo nadie y hacía tiempo que no veía que nadie lo hiciera tampoco o sea yo sí me acuerdo mucho de de Silvia el Villar de Silvia el Villar desde chiquito esa de las figuras que a mí no se me olvidan sí, sí y en el caso mío yo quiero que sepan que ahora es que la gente lo está viendo en un papel porque yo tengo muchas cosas escritas en claridad investigaciones pero yo lo vengo haciendo desde la calle en el arte año de año lo que pasa es que ya estoy documentándolo en papeles y libros porque ya estoy diciendo se tiene que organizar un espacio porque ahora mismo fíjense por ejemplo un doctor Isabel Osenón Cruz que se nos murió también ese libro ese libro también necesita una edición crítica que hay gente dispuesta a hacer y que la han hecho como la doctora Dolores Aponte Ramos Héctor Bermúdez el editor de ese primer libro ya tiene que hacerse algo en el caso de Senón por ejemplo que murió sin pena y sin gloria hace años que estamos planteando que el anfiteatro de estudios generales nuevo se llame Isabel Osenón Cruz o sea hay muchas cosas tú conoces y que por ejemplo no es que nos volvamos tampoco anti blancos porque no es eso de eso se trata sino de igualdad y equidad ¿cuántos monumentos a hombres y mujeres mulatos y negros tiene la universidad? no digo nada muy bien tan tan oye antes de que sigamos y que ya estamos básicamente en las posibilidades yo tengo dos preguntas ¿conoces a Juan de Mata? sí es un escritor que es bien importante también rescatarlo ¿y qué te pareció venimos de Perú? ¿qué te pareció Perú? no Perú es maravilloso es hermoso es un pueblo tierno a mí me me hizo sentir tan feliz la acogida que nos dieron en los hoteles la gente en la calle yo escribí un artículo que te menciona no estás enterado en el post santillano lo pueden conseguir post santillano página cero que se llama rompiendo frontera Puerto Rico en la 18 feria del Perú 2013 donde estoy contando toda mi experiencia que fue maravillosa imagínense una orquesta de salsa peruana que parecían que eran de aquí cantando la All Star de Perú una salsa oye lo que te conviene una salsa con ese título de las canciones nuestras los escritores los pabellones muchos pabellones enormes el pabellón de Puerto Rico era hermosísimo bien grande casi parecía una casa las pinturas las pinturas la bandera celeste sur celeste que nos pintaron los ve gigantes cuando yo entraba al pabellón yo sentía como que estaba en Puerto Rico porque cuando tú mirabas las paredes todo lo que estaba pintado hicieron un buen trabajo allí del arte del pabellón de Puerto Rico el diseño fue bien interesante tener la bandera de Puerto Rico sobresalía y sobresalía sobre todo era el centro el mismo corazón de la feria y me llamó la atención de la feria por ejemplo que hasta este escritor que es nicaragüense la margarita el que escribió la margarita no quiere llorar se dio rápido se dio Ramírez fue a hacer una entrevista en nuestro pabellón o sea que el pabellón sirvió de casa amiga de otros escritores que no eran puertorriqueños que vinieron a hacerse entrevistas allí porque teníamos una sillita con mesa y mucha gente vino a aprovecharse aprovecharse fue bien chévere así que fue una exquisita experiencia y tenemos que agradecer a Mayra Santofere la festival de la palabra el PEN Club de Puerto Rico a todos los escritores que fuimos fuimos con todos éramos homenajeados pero fuimos en ese momento con un escritor laureado como Eduardo Lalo que acababa de ganar el Rómulo Gallego que eso también nos dio un spot claro aún fue bien estratégico fue bien estratégico eso sí bueno yo creo que ya no hay tiempo para más no así es que un abrir y cerrar de ojos usted tiene una cita con nosotros aquí en De Letras el próximo jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio gracias Marí doctora Rosado gracias Emilio gracias a ustedes y a nuestra directora Iris Landrua que bueno que llegué porque estaba somos Bonita Radio síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net facebook.com diagonal Bonita Radio y en twitter bonita-radio en fin en fin en fin en fin en fin Gracias por ver el video.